¡Ay, un Malagún! ¡Oh! ¡Qué buena tajada de Malagún! ¡Ah, no te pases de lanza! ¡Llemon cabeza! ¡Bien! ¡Gol en América! ¡Gol! ¡Gol en América! ¿Qué fue? ¡Ah, fuera de lugar! Vamos a ver la decisión que va a presentar el América el día de hoy y las chivas también. Por parte de Guadalajara está el Huecho Jiménez, está Orozco, Briseños, Púlveda, Hermoso, Torres, Beltrán, Brizuela, Guzmán, Vega y Alvarado. El Piojito Alvarado en punta. Y por parte de la América está Malagún, está Fuentes, Reyes, Cáceres, Layún, está Aquino, Fidalgo, trae una molestia en la rodilla y no va a jugar. O al menos está la banca. Está Richard Sánchez, está Suárez, Valdés, el Piojito Rodríguez y Henry Martin en punta, el campeón goleador de la América, claro. Y pues vamos a disfrutar este partidazo, espero que gane mi América. Yo creo que sí gana, pero un 2-1 está bien, un 2-1 está bien. Vamos a ver, el último partido que jugaron, que fue en temporada regular, fue ahí en el Acron y el América ganó 4 goles a 2. Vamos a ver si se repite o está más tranquilo el marcador porque todavía faltan 90 minutos allá en el Azteca. Por lo pronto vamos a disfrutar este partido y antes de iniciar, apóyeme con un like al video, suscríbete al canal, suscríbete a la campanita y comparta por favor para que más gente conozca este canal. Así es que vamos a darle, está a punto de iniciar y arranca este partidazo. Lo único preocupante en la América es que está Pedro Aquino, Pedro Aquino es de muchas tarjetas amarillas, bueno, porque entra fuerte, entra fuerte. De hecho, el partido pasado contra San Luis, por ahí tal vez pudiera haber marcado un penal, aunque dicen que tocó primero el balón, pero le pegó en el tobillo y por ahí se pudo haber sacado la amarilla para Aquino y posible penal a favor de San Luis. Aunque si le hubiera metido San Luis ya no pasaba San Luis, tenía que meter otro gol más, así es que, pero bueno, así es que el único que me preocupa es Pedro Aquino. A ver, vamos a ver qué tal, qué tal reacciona. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Henry Martín tocó mal el balón! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, bien, Malagón! ¡Oh, oh, oh! ¡No te pases! Henry Martín se había equivocado en el pase atrás. ¡Ay, que había quedado solo Vega! ¡Ay, bien, bien, Malagón! ¡Ay, Henry Martín tocó mal! ¡Futa, no puede ser! Y le toca el balón a Vega y tira. ¡Hijo de los dos! ¡Ay, qué buena parada de Malagón! y le pegó, no sé, creo que fue Israel Reyes el que sacó el balón, ah no, fue Layun Layun sacó el balón por poco un autogol de Layun, pero salió el balón hacia afuera pero qué mal tocó Henry Martin no vio al jugador de Chivas estaba solo, a él le tocó y qué grave error había cometido Henry Martin ay, Malagón qué buena tajada de Malagón ah, no te pases de lanza Vega disparó y Malagón, no sé de dónde sacó ese balón ah, qué buena tajada ahorita ya es factor Malagón, porque dos jugadas ya de Chivas que eran goles, eran goles y Malagón lo saca ahí vamos Leo, vamos Leo ya vamos, Richard, vamos oh bien Richard bien, bien, buen disparo hay que utilizar el disparo de larga distancia porque no está llegando a la América y cuando encuentro una oportunidad de tirar de afuera del área hay que aprovechar ahorita Richard Sánchez disparó y cerca es cerca ay, Malagón está aquí por tirazo Malagón, eh no te pases ah, qué otra tajada no te pases Malagón, eh no, sin palabras Malagón, mi respeto es Malagón qué buen portero es Malagón ay, portero señores ay, portero no, oh Malagón otra vez Malagón no te pases Malagón a la bestia a la bestia no manches no manches qué buena chica de Malagón qué buena chica de Malagón está encontrando posición de remate con muchísima facilidad sincera está aquí por tirazo jajaja jajaja fuera del lugar ah, sí, fuera del lugar fuera del lugar cabecita puede ser casi le caía cabecita solo, eh pero ahí se recuperó el pollo briseño 0-0 esperemos que el segundo tiempo mejore América está jugando bien pero Chivas ya ha tenido más llegadas que el América esperemos que el América consiga gol en el segundo tiempo y regresamos y arranca el partido el segundo tiempo 0-0 ay, estoy nervioso este 0-0 ha jugado bien en América pero también el Guadalajara este unas atajadones que se ha aventado Malagón está, eh no puede ser pero bueno esperemos que el América gane y meta gol en este segundo tiempo vamos a ver vamos a disfrutarlo ya entró Alejandro Senejas y salió Leo Suárez Leo Suárez casi no se mostró por el lado izquierdo esperemos que Alejandro Senejas con su habilidad se muestre por aquel lado y apoye tanto a Henry Matin como a Diego Valdés y el cabecita vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y vamos Diego ábrela esa Senejas bien vamos Senejas vamos vamos Senejas que golazo gol de Senejas gol de la América que golazo no te pases oh que golazo de Senejas que bien la buscó se quitó no sé quién no sé quién recortó y tiró y este huecho que viene nada que hacer no puede ser que golazo Senejas que golazo ahí se vio la diferencia entre Leo Suárez y Alejandro Senejas y Alejandro Senejas bien 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 si lo que tiene Leo Suárez es que se mete y se tira desde afuera tira disparos desde afuera y Alejandro Senejas se mete hasta el área y ahí busca el gol puta creo que se quitó al chiquete Orozco bien bien sendejos vamos Diego vamos 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 bien vamos vamos bien Richard bien Richard bien Richard oh que buen disparo de Richard Sánchez y la atajó el guacho Jiménez que buen disparo hay que aprovechar los disparos de Richard oh que buena atajada del guacho Jiménez que buen disparo también de Richard bien vamos vamos no oh la andaba armando Guadalajara el chicote abanicó a ver ahí la abre Vega recentran y el chicote no le cansa pegar oh por poco cae el de Chivas y se atravesó la Jun tiene tiro esquina a favor de el Guadalajara está cerrando bien Guadalajara eh tiene tiro esquina a favor de el Guadalajara porque está cerrando muy bien eh viene Alexis es pasado vamos la Jun aguanta poquito ya sé que estás cansado sé que estás cansado aguanta poquito ya se va a acabar ya se va a acabar vamos la Jun aguanta 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 eso la Jun bien la Jun así cabrón bien bien está cansado la Jun eh vamos es amarilla amarilla vamos últimos segundos últimos segundos vamos van todos los de Guadalajara a matar el tiro esquina eh van cinco y se me hacen pocos tendrán que ir todos es la última a jugar el partido tendrán que ir un par no dejes hasta el portero el guacho va a ir al norte vamos vamos bien Maragón bien Maragón sáquenla de ahí sáquenla eso 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 está bien está bien vamos acomódense 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 rápido 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 ya se va a acabar siete segundos seis cinco cuatro tres dos uno se acabó ahorita cuando se saque el árbitro se va a acabar el partido y la América habrá ganado el partido de ida uno a cero ya se acabó América gana uno a cero el partido de ida bien papá se acaba el partido y la América gana uno a cero las chivas tienen que hacer dos goles y no recibir porque si quedan empatados a uno América pasa por tabla entonces tiene que ganar la Guadalajara si quiere pasar pero no le tiene que anotar al América si no tiene que ser otro más y otro así sucesivamente bien me gustó en América no se esforzó mucho jugó tranquilo sabiendo que faltan 90 minutos Guadalajara jugó hasta que le alcanzó tuvo como cuatro jugadas de gol Guadalajara y no manches Malagón que porterazo Malagón se la rifó cañón el día de hoy cañón pero bueno hay porteros señores hay porteros me gustó me gustó jugar bien en América hay ciertas jugaditas que híjole pero terminaron bien terminaron bien al final si como siempre América termina sufriendo ya en los últimos minutos segundos así terminamos los últimos partidos sufriendo pero bueno me gustó me gustó ahí en los comentarios pónganme que les pareció el partido de América contra Chivas el partido de ida de esta semifinal ahí pongan en los comentarios los voy a leer les pongo sus carroncitos y veamos cómo nos va el día domingo con el partido de vuelta ya en el Azteca esperemos que gane el América y pase a semifinal así es que bueno esta fue mi video reacción por favor apoyenme con like el video suscríbase al canal suscritos un clic en la campanita y compartan por favor para que más gente conozca este canal yo me despido gracias por el video cuince mucho Dios me los bendiga adiós gracias